En el silencio pregunto si aún estando lejos me ama El grupo vallenato barranqueño Luis Carravelo se encuentra presentando el lanzamiento de su nuevo DVD llamado Histórico El álbum que contiene covers de canciones clásicas, romántica y un miss del grupo Nietzsche Pretende despertar diferentes emociones en las personas que lo escuchen Es un DVD que hicimos, se llama Histórico, habla de canciones clásicas, canciones románticas Estamos haciendo también un miss que hicimos con una canción del grupo Nietzsche Entonces se llama Histórico Este DVD lo hicimos con algo muy bonito que fue relacionado a lo de la ciudad de Barranca Bermeja Lo hicimos en el náutico Vista a la Ciénega Este DVD viene con canciones bien bonitas, lo hicimos con un equipo de trabajo bastante fuerte Y se logró hacer algo bien chévere Tras un año arduo de trabajo lograron grabar las canciones tituladas Decídete, llegó tu marido, un mosaico romántico y algo que se quede Aproximadamente ya un año venimos trabajando este proceso histórico No fue fácil pero dimos con un muy buen resultado Asimismo el acordeonero Poncho Macías comentó un poco acerca del proceso que se llevó a cabo Y las experiencias vividas a lo largo del tiempo de preparación Bueno, creo que lo más difícil es el trabajo, el duro trabajo que toca Que está detrás de todo eso y que las personas no ven que hay detrás de un video Detrás de un proyecto, entonces todas las cosas que suceden para que se haga realidad Es algo complicado, el duro trabajo, el trabajo en estudios, todo lo que conlleva esto Pero claro que la mejor parte que uno se lleva de esto es los frutos que deja este video El apoyo de las personas, las visualizaciones en YouTube El trabajo tan hermoso que quedó de este DVD A todos los barranqueños los invitamos para que escuchen este DVD que hicimos con mucho cariño Con mucho amor para todos ustedes Se llama Histórico, así que los invito para que vayan y lo vean en YouTube El vocalista del grupo extiende la invitación a todas las personas a escuchar este álbum En la plataforma digital YouTube Y así apoyar el talento local que tienen en el distrito